Es un seminario preparatorio, se llama bien así, porque después tiene el curso de ingreso en febrero. Entonces lo que estamos tratando es darles algunas herramientas que les permitan introducirse al mundo de la física o de la matemática. Herramientas que van más allá de los contenidos. Trabajamos sobre contenidos de física, sobre todo sobre las leyes de Newton, pero basando más en el mecanismo que hagan la buena lectura comprensiva, que sepan entender qué les estamos preguntando, qué conocimientos les hacen falta para responder a eso, si esos conocimientos están en los materiales que les dimos o no, si están en un capítulo específico o deben retroceder un poco para buscarlos. Bueno, todas esas estrategias que les van a servir, no solo para el ingreso en febrero, sino para iniciar bien la carrera. Nos decía que es un taller voluntario. Es voluntario, exactamente, y tenemos, ya les digo, unos 60 inscriptos. Entonces, siempre se suman chicos, muchos de ellos, yo diría más del 90%, han valido la Jupa, creo que es una jornada que realmente está funcionando muy bien. Y bueno, otros años hemos tenido más, pero en la época también que había más inscripciones en ingeniería. Nunca fueron más de 100, digamos. Pero además lo que notamos en estos grupos es muy buena participación. ¡Gracias! ¡Gracias!